¿Ali, entonces, sí te gustaron? Sí. ¿Sí, mami? ¿Eso valió la pena? ¿A qué saben? Muy bien. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Cómo a qué? ¿A qué me dijiste que sabían? A ver, vanila and banana. Sí, pero ¿cómo se dice? A pan, ¿verdad? A pan de vainilla. Así, sacaditos, recién sacaditos de la ollita. ¿Sí, verdad, mami? Parece un globito, ¿verdad? Es muy raro. Se mira extraño, ¿verdad? ¿Y entonces te vas a comer uno? Le vas a mandar saluditos, ¿a quién? Todos. ¿A todos? Especialmente, ¿a quién? A mi abuelita, a mi abuelito. Ajá. A mi... A mi... A mi papá, a mi tío, a mi tía de mis primos. Y a todos los demás, ¿verdad? Que te estén viendo. Diles, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. A ver, dale una mordidita. Quiero mirar que le des una mordidita chiquita. Mmm... A mi... ¡Gracias!